El espíritu antiguo de la tragedia arcaica Nietzsche, Friedrich, Nietzsche Friedrich, Federico, Nietzsche En Málaga dice Nietzsche Nietzsche, 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 Nietzsche En Merdellón Y la tragedia completa de Eurípides, no me son jocles Que te quito Y el libro, la muerte de la tragedia de Steiner Que este no era Nietzsche, era Steiner Y sobre eso me he preparado yo todo esto Chileno, ese es el espíritu de la tragedia Chileno es el símbolo del sátiro Chileno es el símbolo de la tragedia griega ¿Y quién era Chileno? Ya le he hecho un sátiro, era hijo de Hermes Un sabio, una especie de duende Un sabio, era un sátiro Siempre le decían Chileno y él le decía Pero cuidado con él Un día el rey Miras le preguntó Chileno, ven mira hombre Que te quiero preguntar una cosa Dime, tú que sabes tanto ¿Cuál sería el propósito de la vida Chileno? ¿Qué sería lo mejor para el hombre? Y Chileno le dijo Lo mejor para el hombre sería no haber nacido La madre que te va a ir a pedir Chileno Se ha tardado el día hombre Chileno Y Chileno le dijo Pero ya que has nacido Ya que has nacido Lo mejor para ti sería Morirte cuántos años Estás especializado en libros de autoayuda Sí Desde alguna manera ¡Gracias por ver el video!